Gracias por continuar acá con nosotros en Puntos de Vista. Durante todo el programa estamos hablando sobre la prevención del cáncer en el Día Internacional en la lucha contra el cáncer de mama. Siempre hemos estado abordando este tema sobre que esto va de la mano también de la salud mental y también para eso necesitamos hablar con una psicóloga. Y es por eso que hoy tenemos a Heidi Uveda, quien es psicóloga y tiene un diplomado en acompañamiento del duelo, inteligencia emocional, violencia intrafamiliar, psicología organizacional, una especialización en terapia racional emotiva conductual, neuropsicología clínica, hipnosis y bienestar emocional. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Heidi. Un gusto para mí también poderlos acompañar y sobre todo en esta campaña que es bastante preventiva, pero sobre todo muy importante para las personas que atraviesan por este tipo de situaciones. ¿Qué tan importante es el acompañamiento de un psicólogo y el cuidado emocional de los pacientes? Si lo pudiéramos poner en una lista de prioridades, sería la segunda prioridad después de que la persona recibe su diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros estamos recibiendo un diagnóstico o cualquier persona que lo reciba, cuando estamos hablando de cáncer, la asociación mental que se hace inmediatamente es con la palabra muerte. Y esto está asociado a la pérdida. Entonces inicia una desconstrucción en la psiquis que genera un gran impacto emocional y eso hace que la persona entre en defensa. En el momento que te dan el diagnóstico, la mente inmediatamente hace tres mecanismos. Uno es de lucha, que te resistís ante la realidad y no querés hacer contacto con lo que te está pasando. La huida, que querés aislarte de la situación. Y la parálisis o congelamiento, que es cuando la persona se entristece tanto que no quiere sentir y bloquea sus emociones. Esos mecanismos hacen que tengamos una grave alteración en nuestro estado de ánimo y en nuestras funciones diarias. En este caso, el estado de ánimo y todo esto que mencionaba, ¿tiene también relación con la recuperación de la persona? Totalmente. Totalmente porque el estado de ánimo o las emociones, cuando están muy alteradas, tienen un grave impacto en el sistema inmunológico. Entonces se vuelve circular. La persona no solamente está luchando con los síntomas de la enfermedad, sino que también está luchando con todos aquellos síntomas que generan las emociones en forma somática. Entonces, genera un choque de síntomas emocionales más un choque de síntomas físicos, productos de la enfermedad. Entonces, el acompañamiento psicológico es de suma importancia desde el día uno. De hecho, a la hora que dan el diagnóstico, generalmente, la primera recomendación es busque ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque necesitan ir de la mano. Tanto los síntomas físicos y todo el proceso de la enfermedad, como también la parte emocional y la parte psicológica. Por lo que ya te explicaba, en ese momento la psiquis se descontruye. Perdemos un total concepto de la realidad y empezamos con un pensamiento rumiante del porvenir bajo la incertidumbre. En este caso, también el apoyo familiar, ¿qué papel juega en este caso? Es de suma importancia porque muchas veces una de las grandes crisis que tienen los pacientes es cómo le hago, cómo le digo a mi familia. Si tengo hijos, cómo le digo a mis hijos, cómo le digo a mis padres, a mi esposo, a mi pareja, cómo transmito la información porque hay mucho miedo. Y como hay desconocimiento, en los primeros instantes hay desconocimiento del pronóstico de lo que va a pasar con la persona que está recibiendo el diagnóstico y por ende no sabe cómo transmitirlo. Una vez que la persona logre transmitirlo a los familiares, generalmente yo recomiendo que se den el chance primero de canalizarlo, primero como de bajar a tierra un poco las emociones, estabilizarse, canalizarlo, hablarlo con tu médico, hablarlo con tu terapeuta y luego comunicarlo para no hacerlo desde un desborde emocional. Entonces la familia, porque la familia también se va a desbordar emocionalmente. La familia juega un papel muy importante porque la familia tiene que estar enterada del diagnóstico, del pronóstico y del proceso de la enfermedad. Y la familia va a poder acompañar. Muchas veces las personas entran en depresión, en ansiedad y son los familiares los que pueden llevar a la persona a terapia. O son los familiares los que van a estar dándole acompañamiento y seguimiento a que esta persona se haga sus chequeos. Porque si entra en un proceso de negación, muy probablemente no va a querer recibir el tratamiento. Y es la familia quien va a poder ser ese pilar de apoyo que está constantemente incitándole a que continúe su tratamiento. En el caso de que, bueno, si bien hay pocos casos de hombres diagnosticados con cáncer de mama, el impacto que esto causa en los hombres, ya que es muy poco común este cáncer en ellos, ¿de qué forma los afecta a ellos también? Bien, emocionalmente con la depresión. En los pocos casos que yo he podido abordar sobre un diagnóstico de cáncer, el hombre tiende a no expresarlo. Porque ya hay una tendencia en nuestra cultura de que los hombres no deben expresar sus emociones. Sin embargo, hay mucha depresión en el hombre porque no puede hablar esto con nadie, porque se siente vulnerable, porque se siente muy débil. O porque también le está dando el significado de muerte y la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cómo van a quedar sus hijos, cómo va a quedar su familia. Pero sobre todo hay un sentimiento de inutilidad, como si el diagnóstico estuviera incapacitando totalmente sus funciones. Y eso hace que el hombre entre en depresión. Es mucho más complejo a veces que incluso lo trabaje en terapia, porque hay resistencia a expresarse emocionalmente. Entonces, cuando tenemos a una persona que sea hombre y tiene el diagnóstico, la familia también juega un papel importante. Ya sea la esposa, ya sean los hijos o ya sean hermanos. Los más cercanos necesitan estar en ese momento más cercanos todavía para poderle dar acuerpamiento. En el caso de las mujeres, ¿cómo abordar este tema sobre la preocupación del físico, de la apariencia física? Ya que muchas mujeres han pasado por procesos quirúrgicos realmente muy agresivos. Fíjate que es importante esto. Por eso es importante el acompañamiento psicológico desde el día uno, desde el momento del diagnóstico. En los casos que han sido ya atendidos desde todo el proceso, la parte autoestima, la parte autoimagen, pierde relevancia cuando logramos alcanzar el sentido de la vida. Muchas veces, si estamos solo enfocados en la imagen, nos olvidamos de que estamos sobreviviendo y sobrellevando algo que pudo ser terrible, ¿verdad? Entonces, eso pierde validez o pierde quizás el impacto fuerte que puede tenerlo, va perdiendo a medida que el proceso va llevándose con acompañamiento psicológico. En el caso de que no se lleve el acompañamiento psicológico, hay muy fuerte impacto emocional con respecto a la autoimagen, pero es por los significados que le estamos dando al proceso y al pronóstico. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la pérdida y no en la supervivencia y la sobrevivencia que estamos teniendo durante el proceso. En el caso, justamente hablando de esto, las mujeres por lo general asocian a, como usted decía, el cáncer de mama con la palabra muerte. Así es. En este caso, ¿cómo se debe de abordar? ¿Qué tipo de terapia existe? ¿Qué tipo de acompañamiento se le debe de brindar principalmente a los pacientes? Bueno, la primera intervención es la terapia para regular y estabilizar el estado emocional. Como te decía, se da un impacto emocional fuerte. La psique prácticamente en ese momento se desconstruye y hay que volverlo a construir, como volver a reconstruirse. Luego de eso, hacemos la terapia de intervención del duelo, porque en toda pérdida, cuando nosotros tenemos la pérdida de la salud, de pronto teníamos una salud que creíamos que estaba óptima, nos dan un diagnóstico, obviamente tuvimos una pérdida. Entonces, tenemos que abordar desde el duelo, pasar todita las etapas, desde la negación hasta la aceptación y llevar a la paciente en esa transición. Luego vamos trabajando en la autoestima, reforzando toda la autoestima por las pérdidas que la persona puede ir teniendo en eso. Y luego terminamos trabajando la parte racional, todo lo cognitivo, para que el significado que le estamos dando a la enfermedad sea desde un enfoque positivo y no desde un enfoque en las pérdidas o la tragedia. En este caso, las personas que quieran acudir a un psicólogo, que quieran tratar este proceso que realmente es muy duro para todas las mujeres y pacientes que ya han sido diagnosticadas, ¿a qué números la pueden contactar? ¿En qué dirección pueden llegar para poder asistir a su clínica? Claro que sí, al número 7683-3661. Pueden buscarme en redes sociales como psicóloga Heidi Úbeda y pues ahí van a encontrar las direcciones, ubicaciones de los lugares donde atiendo. Ok. Esta etapa viene desde el momento en que es diagnosticada, ¿se le da un acompañamiento hasta el momento final? Así es. En todo el momento, incluso para las situaciones en las que ya lo han logrado superar, ¿verdad? Esa batalla final, batalla librada, porque hay que trabajar luego el miedo a las recaídas. Es importantísimo eso, porque después de eso hay que trabajar, por ejemplo, si tienes miedo a que te vas a ir a hacer un chequeo, entonces hay como esa ansiedad o ese estrés de que te vuelva a salir otra vez el diagnóstico, de que vuelva a aparecer la enfermedad, entonces trabajamos la valentía, ¿verdad? En lugar de vivir con miedo, vivir con valentía, vivir con resiliencia, con resistencia y logramos llevar a la paciente sobre un trayecto de vida llena de recursos internos que la pueden ayudar a enfrentar y afrontar esta situación difícil. Bueno, muchas gracias, Heidi, por habernos acompañado en este programa especial sobre el cáncer de mamas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado también acompañándonos acá en Puntos de Vista. Los seguimos esperando en nuestro próximo programa.